Quinta carrera del programa, la serie Cuadra Hermanos Cruz contra la Jara, cuadra la junta. La serie contra la Jara, carrera pactada en 220 yardas. Aquí tenemos a la serie, Cuadra Hermanos Cruz, correrá por el carril izquierdo. Tenemos a la Jara, la Jara hará su carrera por el carril de la vara. La Jara, ahorita vamos a decir de qué cuadra es, es la Jara. La Jara es de la cuadra, la junta, y ahora su carrera por el carril de la vara, la Jara. Aquí está corriendo la serie, que ahora su carrera por el carril izquierdo. La serie, que ahora pactada en 220 yardas, y vámonos con esta toma de las cuatro, señores. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ahí en la playa junto al mar yo la conocí con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar donde la perdí queriéndola yo tanto Gaviota que sabes volar, dime si la ves que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar porque junto al mar yo la sigo esperando Pues la gaviota... Aquí los tenemos esperando, aquí en el dictamen oficial Y anda la serie con medio cuerpo, cuadra hermanos Cruz Vamos a ver si te tomo una otra foto, si no nos vamos a la siguiente carrera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!